Estar en una institución con una estructura como la que tiene talleres muy pocas veces se da, entonces es un privilegio, yo lo tomo como un privilegio. Cuando a mí me comunicaron la decisión que hace un par de meses o de semanas me la comunicaron, para mí es un honor, un orgullo y bueno, en eso estuve muy emocionado, pero contento. Esa decisión creo que va conjunta de lo que uno hace en el día a día, en donde uno le puede transmitir a los compañeros valores, que son los valores que uno recibe en su casa y los que hoy el club tiene como prioridad. Con los mismos objetivos, pero con elevar el rendimiento, con elevar los resultados que conseguimos. Eso te hace crecer, eso hace crecer a la institución. Yo separo el éxito del conseguir cosas. Yo creo que por el camino que vamos, algún día vamos a encontrar el poder nos juntar con un gran triunfo, pero lo que se viene haciendo es muy exitoso. El turno del Señor quiere la innovación, pero lo cariño ha logrado llevar por un equipo, Hay un tr bats marca que tengamos la innovación, Más información personal o arropal Wayne R Niyeбeza. Gracias.